En otra disciplina deportiva, anoche concluyó el Campeonato Internacional de Voleibol Sala, en donde también estuvieron presentes 28 equipos, dos categorías, Sub-17 y la Sub-15. Y en las dos categorías, el equipo de Federación Deportiva La Soi se ubicó en el primer lugar. La cita deportiva se cumplió en el Coliseo Jorge Calvache de Cuenca. Campeonato Internacional de Voleibol, evento que se cumplió en el Coliseo Jorge Calvache en Cuenca. En la final, Federación Deportiva La Soi, en la categoría Sub-17, se coronó campeón al imponerse a hacer Deporto Viejo por dos sets a cero. Estar jugadoras de otras instituciones que son de nuestra propia ciudad. En este caso han participado cinco instituciones y ahí podemos ver también el nivel de juego de la jugadora y seguir a otra que no tuvieron la posibilidad de estar en este momento en la selección. Mayor número de campeonatos, mejor nivel. Siempre. El volumen de juego lo que le da al deportista es más seguridad, mayor cantidad de horas de juego y por sobre todo cuando juegan en situaciones de estrés. Las jugadoras también destacan el desarrollo de esa clase de torneos y la opción de seguir mejorando en el juego colectivo. Nosotros, ¿cómo nos sirve? Como es una experiencia maravillosa en un torneo internacional, nos da experiencia también para nuestro campeonato de Juegos Nacional del próximo año. ¿Y saber a qué tiempo practicando? Yo practico un año y medio o un poco más aquí en la Federación. Es un trabajo interesante colectivo, ¿no? Sí. Si no hay, no es una sola persona, no puede ser el equipo. Tiene que ser el equipo. En la categoría sub-15, Azuay también se llevó el título al imponerse a J.C. Voleibol del Guayas por dos sets.